Con la muerte del ídolo, los reflectores apuntaron a su familia y a su entorno. En las últimas horas, y mientras una multitud despedía a Rodrigo, su madre, Beatriz Olavi, se entregaba a un grado de posesión pública y no comprendía el futuro. ¿Cómo se mantiene en pie una madre en este momento? Una madre que cree en Dios y en la Virgen. Y la Virgen creo que debe haber sufrido mucho más que yo. Y lo tomé de ejemplo, entonces ella me mantiene parada. Y como te vuelvo a repetir, si no crees en el espíritu, Rodrigo está conmigo. Las cámaras se enfocaban al hijo del potro, quien quizás, desconociendo en su real dimensión la tragedia de esas horas, pisaba un set de televisión para despedir a su padre. Detrás del potro existía una ex-mujer, con quien fue papá, pero también una novia, la que permaneció siempre junto al féretro, la no aceptada por la familia. Ella es su señora, porque me dio un nieto maravilloso y que ahí va a continuar la vida de Rodrigo. Ni llore, ni sufra, pues Rodrigo siempre tenía un chiste, una palabra de afecto, un canto. Su muerte seguramente no modificó nada, solo los ánimos.